México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más grandes e importantes del mundo, pero esta no solo sirve para realizar intercambios de bienes y de servicios, sino para que grupos criminales creen redes de tráfico de sustancias y, sobre todo, de armas, de acuerdo con los informes de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés, cada año ingresan a México más de 230.000 armas de forma ilegal, las cuales provienen de Estados Unidos y van a parar a las manos de los principales cárteles del narcotráfico. Estas armas suelen ser de grueso calibre y su uso está restringido a personal policíaco y militar, por lo que son consideradas como sumamente peligrosas. Diversas organizaciones civiles y grupos de investigación han denunciado en múltiples ocasiones la ineficiencia por parte de los gobiernos para detener el tráfico de armas, argumentando que este es un negocio del cual forman parte las autoridades. Según diversos registros de inteligencia tanto del gobierno de México como del de Estados Unidos, las armas favoritas de los narcotraficantes mexicanos son los rifles AK-47, los lanzacohetes, los fusiles Galil, las granadas de fragmentación, así como los fusiles Barrett y los AR-15. Además, los mismos documentos detallan que los principales cárteles, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, cuentan con personal capacitado para utilizar estas armas, por lo que combatirlos se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. En ese mismo sentido, otra de las cosas más alarmantes es que los grupos delictivos cuentan con vehículos de uso militar como tanques y avionetas, los cuales están fuertemente armados y son catalogados como letales. Hasta el momento se desconoce realmente cuáles han sido los alcances del tráfico de armas ilegales en nuestro país, quiénes son los responsables y quiénes son los más beneficiados, aunque se tiene registros de grandes operaciones como la llamada, rápido y curioso, gracias a la cual ingresaron en un solo día más de 2.000 armas al territorio nacional. Es importante señalar que en la actualidad existen muchos esfuerzos para terminar de una vez por todas con esta situación y garantizar que esto deje de suceder, sin embargo, a la fecha no han conseguido tener éxito y un elevado número de armas continúan ingresando diariamente a nuestro país.